Hola, todos que no lo han oído, estamos aquí intentando aprender un poco más del counter. Y bueno, estamos en carrera de armas, creo que se llama. Y nada, se trata de ir matando a la peña aquí y cada vez que matas a alguien te dan un arma nueva. Bueno, cada vez que matas a dos, creo que es. Ahora mismo quedan tres bots en su equipo aún, o sea que... Aún es... ¿Me he cargado a dos? No. Ahora mismo es un poquitín fácil aún cargarse a la gente. ¡Ay! Mierda, apareció uno detrás. El problema de estas cosas es que tienes que manejar... Tienes que manejar el puto respawn porque la gente aparece... Ahí al lado. De ahí hay que ir con mucho cuidado. Lo he matado. Y luego está que la gente no se muere. ¡Ay! Joder, qué susto. Que la gente no se quiere morir. Ese es el problema. Y como la gente no se quiere morir. Ya, tenía que perder la vida porque si no... Perder la vida... Me están poniendo... Me están poniendo... Muy fino, eh. ¡Toma! No, 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 que estoy cargando. Vale, calma. ¿Cómo vamos? 7-4. Hola. Vale, cabeza. Cabeza. ¡Cabezón! Vaya hostia, me acaba de meter. La coña de este arma es... Me gustan las armas con mira, tío. Me gustan mucho las armas con mira. Vale. 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 No, 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 no. Y aparte que no se... Se ve que no se puede correr. O sea, aún no tengo ni idea. Pero se ve que no se... Lo voy a llevar yo ahora. No, no me mates a mí. Vale. Vale. ¿Te importaría quitarte de en medio? Oh, Dios. Oh. ¿Es el tiro que me he comido? No le voy a dar en la vida, sí. No le voy a dar en la vida. Oh. Esconde. Escóndete. Vale. Vale. Va. Que haga muy poca vida. Hay una ahí arriba. Hay una ahí arriba. ¡Buu! Está con el franco. Vale. Por ahí mejor no ir. Hay que huir por aquí. Ahora hay que meterse por zonas cerradas. Como llevas la maldita escopeta de las narices. Eh. No. No, 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 no. No, pero ¿por qué? ¿Por qué? Hola. Hola. Vale. Lo que necesitaba era eso. Tengo una projecting. Tengo una vuelta. Vale. Te parece real. Tenemos como estado de la zonaicedia tela. Desそんなre. 10. Imanco. Mereza. Tengo un poco de mil ¡Fuera el camino! ¡Sí, buen golpe! Tiene que haber... Alguien, tío Vale, no sé nada Lo que me duele mucho es... La mira, tío Porque son dos miras Vale, que viene muy bien Para cuando están muy lejos Pero, joder Hola Buah, este arma la odio ¡Oh! ¡Buuu! Estos ponen a disparar como una loca ¡Buen golpe! Ah, lo maté Vale, he cambiado la arma Pistolita A pistolita Le he dado, pero no he llegado a matarlo A pistolita Bueno, me han llevado a uno ¡Ah, coño! Hay uno detrás ¡Lol! Vale, vale, vale ¡Este tío nos lo matan! ¿En serio? ¡Francazo! Vale, lleva la escompeta A ver ¿Por qué? Iba en positivo Y ahora voy en... Positivo también Ah, no Este no No, pero ¿por qué me disparas a mí? Te he hecho algo ¿Podrías matar algún día? ¿Cuántos tiros? ¿Solo le he pegado un tiro? Juraría que le impacta más de uno Gracias El del francazo Uy Odio estas pistolitas, eh Vale Vale Carga, 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 carga Jugando con la columna Eh, se lleva con el cuchillo, eh Cuidado Que si nos dan con el cuchillo Y yo he quedado, ¿cómo? 27, 31, 26 Ah, caja revólver Acabo de ganar una caja Bueno, pues espero que os haya gustado Y voy a ir por aquí A ver si A ver si sigo Subiendo un poco de nivel Venga Adiós Sous-titulado por Jhote